Aquí sigue, 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 Edwin Patiño, a 17 kilómetros de meta, el hombre del equipo de Boyacá es para vivirla, con una pequeña diferencia de 35 segundos sobre el grueso lote donde vienen los consentidos de esta edición 2024 de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Edwin Patiño, el hombre nacido en Sogamoso, departamento de Boyacá, este nuevo talento que cada día lo vemos mejorar más y más, a Edwin Patiño, número 123 en su dorsal. Aquí vemos el lote, donde vienen los consentidos de esta Vuelta a Colombia en bicicleta, desplegados a lo largo y a lo ancho, y vemos a los hombres del Nucolombia, marcando el ritmo, aparecen también ahora los del Petrolain de México y los del Aguardiente Antioqueño, Orgullo Paisa, a los del Siste Crédito, a los de Colombia Potencia de Vida. Seguimos, seguimos en esta edición 2024 de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Vemos a Edwin Patiño, también al igual que compartimos un recordatorio de la Vuelta a Colombia, el actual récord lo tiene Carlos Montoya con 18, pero en esta edición trata de batir ese récord Gerson Sánchez, que se encuentra en competencia. El hombre entrará a imponer un nuevo récord con 19 vueltas a Colombia en sus espaldas. El hombre de Cota en el departamento de Cundinamarca, Gerson Sánchez. Aquí vemos al número 12 que viene a buscar alimentación al vehículo. Aquí vemos a un hombre del equipo de Panamá, que se encuentra en esta edición 2024 de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Edwin Patiño en solitario pedalea por estas carreteras boyasenses buscando la meta en Chivata. Voy acá para vivirla, su equipo. El hombre va concentrado totalmente, él no se rinde. Edwin Patiño. Sigue, sigue, sigue. Cogido de la parte baja de su manillar, el hombre no cree en nadie en este momento. Y sigue, el ritmo es violento en este momento. Aquí en el lote que encabezan los hombres del NUC Colombia. Vamos Edwin, vamos, vamos, vamos.